Hoy tenemos un bolsín del Iphone. Me lo acaban de comprar. Esta no se que le haré, pero bueno. Voy a voltear esto. ¿Qué? ¿Qué? Ya está roto. ¿Qué? Es que le duran todo. Prendanlo. No está fuera. 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 es una muy buena persona, yo incluso le he ayudado con sus animales, le he ayudado a que le lleguemos al veterinario, que le pongan sus inyecciones, sus vacunas, todo lo que necesite. Nuestra friend.